Señoras y señores, arrancamos oficialmente ahora sí este programa, como lo decíamos, dos próceres del periodismo, Nelson en Venezuela, Magdalena aquí en el estudio y los temas, como siempre, más importantes del momento, comenzando por la economía, Marcela, de la inflación altísima, buenas noches. El dato del día que tiene que ver, buenas noches Diego, con la inflación que se dio a conocer de febrero, pero te vamos a contar las proyecciones y sobre todo vamos a hablar de lo que dijo Guido Sanredi, soy el titular del Banco Central. ¿Qué espera el gobierno sobre el dólar, sobre la reactivación y sobre todo, ¿cuánto va a bajar esa inflación y qué número va a tocar después de abril? Muy bien, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con el dólar? Los dos cucos que tiene hoy Mauricio Macri, que tiene el gobierno de cara a este año súper electoral y súper competitivo. Florencia Kirchner en Cuba, atención, el video de Cristina, ultra polémico. ¿Qué le pasa a Florencia Kirchner desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista judicial? Lucía, buenas noches. ¿Qué tal Diego? Buenas noches. La situación judicial de Florencia Kirchner, ¿cuántas causas tiene? ¿Cuándo puede ir por primera vez al banquillo de los acusados junto a su madre, junto a su hermano Máximo Kirchner? ¿En qué causas está complicada? ¿Y cuánto dinero tiene hoy embargado la justicia por las investigaciones que recaen sobre ella? Un detalle sobre la situación de Florencia Kirchner en los tribunales de Comodoro. Muy bien, hay que entender esto. Florencia Kirchner no está procesada por la justicia ni por ser hija de Cristina, ni por ser hija de Néstor, ni por ser militante de ningún tipo. Hay prueba fundamental y muy contundente en contra de Florencia, las va a contar Lucía Salinas esta noche. Y la más importante, la que todos vimos, ¿eh? Millones y millones de dólares, 5 millones de dólares en su caja de seguridad que no podía justificar en un ratito toda la información. Pero el gobierno, año electoral, importante, prueban algunas alquimias en algún sector del gobierno. Y hay un sector, algunos dicen que es más grande, otros dicen que es más chiquito, pero que se ilusiona con el plan B corta. ¿Qué significa, Santi? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Mirá, es una pregunta que se hacen algunos funcionarios muy en off the record, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que llega el rumor. ¿Es Vidal una posible candidata del espacio que hoy gobierna la Argentina? ¿A presidente? ¿A presidente? Es una pregunta que obviamente en la Casa Rosada, después te voy a contar qué dicen, te voy a mostrar las imágenes de Macri y de Vidal, y también nos vamos a preguntar qué sector impulsa ese plan B si es que la economía le sigue dando malas noticias a Macri. Todo esto, señores, esta noche, ya somos grandes, quedate. Ya somos grandes. Es presentado por Despegar.com Despegar.com, la agencia de viajes online líder en América Latina. Muy bien, señores, aquí estamos. Seguimos con Ya Somos Grandes. Comenzamos en un ratito. Vamos a estar conversando con Nelson Castro en directo desde Venezuela. Mucha información, ¿eh? La cobertura de Nelson desde allí. Algunos periodistas, algunos colegas de Nelson que la pasaron mal con el SEBIN, ¿eh? Con el servicio de inteligencia bolivariano. Y Magdalena Ruiz Guineasú, esta noche te doy la bienvenida formalmente, Magda. Gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias. Un honor tenerte. Gran, pero gran compañera de radio, además, de excelente periodista. Dos próceres, como decía hace un ratito. Florencia Kirchner está en Cuba. Atención. Cristina emitió un video. Lo vieron todos. Simplemente ponemos algunos segunditos para ilustrar el tono, la manera que eligió la ex presidente de la nación, Cristina Fernández Kirchner, para contarle a la Argentina que se iba a Cuba por la salud de su hija. Míralo. Estoy escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Pi, no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió desgastó su cuerpo y sus saludos. Ahí está, bueno, Cristina, responsabilizando a la cuestión judicial, diciendo que el brutal estrés, la brutal persecución que sufrió Florencia, le generó este problema de salud, que todavía no se sabe a ciencia cierta de qué se trata. Eduardo Valdés, que es uno de los integrantes del círculo más íntimo de Cristina hoy en día, refirió a algunos problemas vinculados a ataques de pánico, a la anorexia, al estrés. Bueno, después surgió otra información que tiene que ver con un problema linfático que tendría la hija de Cristina Kirchner. Sin embargo, hay algo que es claramente mentira en el discurso de Cristina y es esta idea de la persecución judicial. La verdad sobre Florencia Kirchner. ¿Por qué la hija de Néstor y de Cristina está procesada y fuertemente investigada por la justicia? Lucía Salinas. Diego, Florencia Kirchner tiene al menos dos complicaciones importantes en la justicia. Estamos hablando de dos causas que ya están elevadas a juicio oral. Es decir, que una vez que los tribunales orales federales que tienen estas dos investigaciones pongan fecha, por primera vez los hijos de Cristina Kirchner se van a sentar en el banquillo de los acusados. Además, Florencia no tiene fueros. No tiene fueros a diferencia de Máximo Kirchner y a diferencia de la expresidenta. Los delitos principales por los que se encuentra procesada Florencia Kirchner es como partícipe de la asociación ilícita que comandó su madre, según la justicia, y lavado de activos. El lavado de activos es el delito por el cual ya está siendo procesada en dos ocasiones en la causa. Los sauces y en la causa Otesur. ¿De qué estamos hablando? De las dos empresas de la familia Kirchner. Los sauces es la empresa, la inmobiliaria, que tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Ella tenía un rol importante en las empresas. Esta es una de las causas en la que ella podría estar más complicada. ¿Por qué? Florencia. Cuando la causa se inicia, Florencia tenía el 22,5% de las acciones de esta sociedad. 2010, cuando fallece el expresidente, ese paquete accionario se incrementa y finalmente Cristina Kirchner, en 2016, le cede todo su patrimonio a sus hijos en partes iguales. Con lo cual, en esta empresa, Florencia Kirchner tiene el 50% de las acciones. Pero hay algunos detalles que hay que tener en cuenta. El juez Claudio Bonadio, cuando la procesó, dijo que Florencia Kirchner tuvo un rol preponderante en esta empresa. La justicia dijo que esta inmobiliaria nunca quiso ser una inmobiliaria. Lo que quiso ser es una pantalla para lavar dinero. Dinero que Lázaro Báez, por ejemplo, Cristóbal López, recibían de otros contratos por parte del Estado y lo volcaban. En estos alquileres que la justicia dijo eran ficticios, fueron simulados. En esta causa, la justicia dijo que Florencia tuvo poder de decisión, que tuvo un rol preponderante y que además cobró en pocos meses cerca de un millón y medio de pesos en concepto de sueldo. Lo que dijo el juez Bonadio, nunca se supo qué hizo, de qué trabajaba, porque los sauces tenían solo dos empleados, un jardinero de Cristina Kirchner y Florencia Kirchner, que además integraba no solo el directorio, sino que también tenía un cargo de gerente. Pero lo que dijo la justicia, nunca los ejerció y así todo percibió cerca de un millón y medio de pesos. Contame rapidito, porque estamos ya con Nelson, desde Venezuela en un instante conversamos con él. Magdalena Ruzgui-Niazú, aquí en el estudio también. Muchas cosas para conversar con ambos. Este es uno de los temas claramente más importantes del día, además de la inflación altísima. ¿Qué pasó con los 5 millones de dólares en la caja de seguridad, que es el ícono máximo de la situación procesal de Florencia Kirchner? Los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner se secuestraron en la causa Utesur, que es la empresa dueña del Hotel Alto Calafate. Acá se investigaron maniobras similares a los sauces, solo que con hoteles. En esa causa, Florencia tiene un embargo de 800 millones de pesos y además esos 5 millones de dólares que le encontraron en el Banco Galicia están secuestrados. Todo está en mano de la justicia. Lo que hay que decir es que estas dos empresas, de las que hoy son dueños, Máximo y Florencia, no las pueden administrar, no las pueden manejar, porque están absolutamente intervenidas por orden judicial. La justicia no confía en cómo ellos podrían administrar estos bienes. Correcto. Todo ese dinero está secuestrado. ¿Cuánto dinero en total tiene Florencia en embargos? ¿Cuánto? 900 millones de pesos. Cuentas congeladas, inhibición de bienes y todas las propiedades heredadas por el expresidente Néstor Kirchner, tanto ella como Máximo Kirchner. Todos esos bienes también están embargados y podrían llegar a ser decomisados ante un eventual juicio oral. Muy bien, vamos a seguir con este tema, pero quiero darle la bienvenida a Nelson Castro, que amablemente nos estuvo esperando. Está allí en Miami en este momento. Nelson se retiró finalmente de Venezuela luego de una excelente cobertura. Nelson, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Digo, ¿cómo estás? Buenas noches, efectivamente. Estamos recién llegados a esta escala acá en Miami después de 36 horas intensas, impactantes y realmente inolvidables en esta Caracas del drama, de la angustia, del desasosiego y de la tragedia. Bueno, ¿qué es lo primero que podrías describir, Nelson? Lo primero que te aparece en la retina cuando cerrás los ojos y repasás estas 36 horas que definís como intensas de lo que fue tu cobertura allí en Venezuela. Una Venezuela sin luz, una Venezuela en pleno conflicto, una Venezuela con muerte y con hambre y ahora vimos en las últimas horas sin agua potable también, porque de la canilla el agua sale negra directamente. Bueno, esta es la imagen. La primera imagen es esa, digo, la que nos ha quedado a todos, al equipo que ha trabajado con nosotros, a Maxi Heidersch, a Martín Villarreal, Villaverde, y también hablamos con Marcos Álvarez. La primera imagen es esa. Vos salís del aeropuerto, de Maiketía, y a los dos kilómetros y medio, sin buscarlo, te lo encontrarás con gente sacando agua de un caño que cae de un vertedero de una de las tantas regiones faveladas de Caracas. Esa es agua que, por supuesto, es no potable, es contaminada, y allí la gente saca el agua para beber, para cocinar, para asearse y para lavar la ropa. Y, por supuesto, cuando vos ves eso, te das cuenta el nivel de miseria y desprotección, porque claramente vos ves el riesgo de esa gente, que además no tiene otra chance. Esto es lo más tremendo, ¿no es cierto? Algunos, los que tienen algún dinero, conscientes de esto, se dan cuenta y compran agua mineral para tomar. Claro. Otros no tienen ninguna otra posibilidad. Y la imagen, que es una que registramos, es la de ese grupo de madres con chicos que no habían ido al colegio, y una bebita de tres meses allí tapada para protegerse del sol y de la inclemencia del lugar en una roca en donde, por fortuna, nada le pasó. Es decir, la imagen del abandono. Del abandono absoluto. Nelson, imagino que después de tantos años, ¿no?, ejerciendo el periodismo y con Venezuela en el foco de la tormenta hace tanto tiempo también, no es la primera vez que vas o no es la primera vez que tenés contacto directo con testimonios de venezolanos. ¿Qué cambió? Obviamente está todo radicalizado desde el último tiempo, desde la aparición de Juan Guaidó también. ¿Qué cambió en Venezuela? ¿Qué crees? ¿En qué momento crees que está Venezuela? ¿Cerca de un desenlace? Mira, Venezuela está en un camino sin fin hacia un desenlace. El problema es que no se sabe cuánto falta de ese camino. Diego, esto es lo dramático. Vos por la calle te encontrás con una mayoría de gente que rápidamente está disconforme. En todos los niveles. Gente que inclusive perteneció al chavismo. Y te encontrás con gente que lo apoya muy bien organizada. Que lo hay. Pero lo que falta de ese camino, Diego, nadie lo sabe. Lo que sí todo el mundo sabe es que su vida de cada día es de supervivencia. Y entonces para muchos, como la supervivencia no está asegurada, lo que se vive es un drama. Hoy falta el agua potable, ayer la electricidad, otro día los alimentos, otro día los medicamentos. Todo es la falta. Y por lo tanto, la vida es una supervivencia cada día. Y cómo es trabajar, Nelson, porque tengo entendido que también algunos colegas de los que estaban por allí, por lo menos con los que tuviste algún acceso, alguna conversación, tuvieron muchos problemas con el SEBIN, con este servicio de inteligencia bolivariano. Recuerden ustedes que fue el mismo que encarceló a Jorge Lanata, a Nicolás Winiaski y a todo el equipo de PPT en aquel momento. Bueno, es un peligro permanente. Hay distintas estructuras. Venezuela es muy policial en todo terreno. Entrar es muy difícil, Diego. Nos llevó una hora y éramos pocos pasajeros entrar. Nos llevó salir otra hora y 10 minutos. Por la pregunta, ¿por qué vino? ¿Por qué tan poco tiempo? O si vas por mucho tiempo, ¿por qué mucho tiempo? ¿Por qué no tiene el pasaje emitido? ¿Por qué no tiene el recibo de loter? Y vos lo explicabas, mire, ¿por qué no? Ya no se usa más. ¿Y por qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué raro que vino por este? Y pasar dos teléfonos celulares a una persona, por ejemplo, es un hecho que exige casi una explicación filosófica. Claro. Entonces, lo que viene cambiando es claramente un desencanto creciente y una situación política, sí, muy compleja. Esto también lo averiguamos. No lo contamos porque, obviamente, lo que contamos y mostramos fue lo que le pasa a la gente. Ahí hay una división muy profunda del chavismo, el chavismo desencantado de Maduro, es decir, dejado de lado de los negocios, hoy está formando parte de esa oposición. Y lo que vos ves, entonces, es que la situación no tiene una definición clara por las Fuerzas Armadas. O sea, esto lo tiene presente. Claro, fundamental el rol, ¿no? Y hay muchos venezolanos que te dicen, la única solución es una intervención militar. Y vos te das cuenta que eso tampoco va a ser la solución. Correcto. Y en la calle, Nelson, esta sensación de opresión, ¿no? De vigilia permanente por parte del Estado, por parte del gobierno de Maduro. Se siente, la gente anda con cuidado. Nosotros vemos las brigadas, hemos visto imágenes muy duras, muy terribles en los peores momentos, en los más complicados, directamente tirando tiros, matando gente en la calle. ¿Se respira esa sensación de temor por parte de la gente con respecto a las represalias que pueda tomar el gobierno de Maduro? Permanentemente, Diego. Es decir, nosotros vimos uno o dos camionetas que parecían de los colectivos, ¿no es cierto? Gente que iba con armas largas, digamos, exhibiéndolas. El tema del SEBIN, algún colega le pasó, me contaba, hoy me contaba Teresa Vox, que ellos tuvieron en algún momento, la gente del SEBIN, estaban informando y les pidió las credenciales y demás. Otros colegas, algunos de los que estaban allí en el hotel con nosotros, tuvieron dificultad a la hora de un informe. El otro día que se estaba dando, estaban transmitiendo en vivo, para una de las cadenas, creo, la canadiense o una de las norteamericanas, que estaba transmitiendo en vivo, cuando, viste, la población fue al río Guarire, que es un río, una cloaca, porque no tenía agua. Sí, claro. Entonces, salió un funcionario del gobierno, y te interrumpen las transmisiones, se te meten en las transmisiones y te interrumpen. Fue lo que nos pasó allí cuando fuimos, totalmente, fue lo que nos pasó cuando fuimos a transmitir ahí a la central, donde se había roto una central generadora de electricidad, una subestación, para decirlo con propiedad, que estaba quemada y estaban arreglando. Allí vino gente a quejarse, e inmediatamente aparecieron tres o cuatro personas que se veía que no eran del lugar, que rápidamente se abalanzaron hacia nosotros, y empezaron a discutir con la señora que estaba expresando su queja. Y eso nosotros lo pudimos ver, y después cuando nos íbamos, tuvimos alguna gente que nos siguió, diciendo, miren, muestren todo. Le digo, mire, estamos mostrando todo, estamos mostrando también a la gente que se queje y demás. Y alguien que conoce nos advirtió, miren, si trabajan para las próximas notas, estén poco tiempo, porque en cuanto detectan que están por más tiempo, viene gente que tiene el gobierno a modo de provocación, para, digamos, criticar lo que están diciendo los críticos, y para criticar también a los periodistas que dicen, reflejamos una realidad incompleta, cosa que no es así. Correcto. Nelson, te cuento, no sé si escuchaste al comienzo del programa, que está acá en el estudio, Magdalena, Magdalena Ruiz Iniazú, con quien también queremos conversar de este y de todos los temas. La quiero incorporar, Magda, te quiero preguntar, bueno, justamente, sobre tu opinión sobre esta situación de Venezuela, sobre esto que nos está relatando Nelson, esta realidad impactante, que mostró hace un ratito en Telenoche y que lo está compartiendo con nosotros. Exactamente, cuando estaba viendo justamente el agua estancada, no es cierto que la gente no tiene más remedio que poner en los termos, porque no tiene otra cosa para beber, ¿no? Es realmente increíble que esto esté ocurriendo hoy día. Hoy día, ¿no? Y cada vez más grave, ¿no? Porque lo que cuenta Nelson es como una especie de embudo que va inexorablemente hacia generar una concentración mayor de todas las cuestiones que están ocurriendo, ¿no? Parece que todo se condensa. Y además, fíjate vos, el peligro de enfermedad, de epidemias, con esa agua contaminada, incluso justamente en la edición de Telenoche de hoy, estaba viendo, ¿no es cierto?, el color del agua. Impactante. Es negra, prácticamente. Es petróleo, sí, tal cual. Nelson, con respecto a Juan Guaidó, ¿cuál es el rol que está teniendo Juan Guaidó como presidente encargado? ¿Se nota la autoridad de Guaidó en algún sector de Caracas o donde estuviste recorriendo? ¿En algún punto de la ciudad o en algún punto del país hay un sector, o bien político, o bien social, o bien militar, que responda a la autoridad de Guaidó? ¿Existe Guaidó como autoridad en Venezuela? No, mientras aprovecho para mandarle mi saludo afectuoso de siempre y admirado a Magdalena. No, este es un punto muy importante, Diego. Guaidó hoy no ejerce autoridad concreta. La autoridad concreta la ejerce Maduro. Ahí hay un complejo de autoridad que es así. Maduro que tiene un grupo de colaboradores a los cuales se lo llaman los cubanos, gente que viene de Cuba, y después los militares. Esa es la estructura que tiene Maduro. Por lo tanto, Guaidó hoy no tiene posibilidad de realizar un ejercicio claro del poder. Y este es el problema. Por eso hoy las manifestaciones son las de las marchas y las defecciones. Mucho más todavía no hay. Por eso te decía, es un camino largo. No se sabe cómo va a terminar. Porque en un país, digamos, tan militarizado, uno la recordaba, y además cuando hablaba de Magdalena recién, Venezuela, que fue un albergue democrático para los perseguidos de la dictadura, hoy está transformado en algo en donde lo militar tiene un peso permanente y determina todo. Entonces, mientras eso esté allí presente, vos notás que la autoridad es del gobierno. No de Guaidó, no tenés ningún elemento claro, contundente, efectivo de autoridad. Magda, ¿te ilusiona esta situación de Guaidó? ¿Crees que puede terminar en alguna salida democrática para Venezuela? ¿O sos más escéptica de lo que pueda terminar ocurriendo? Mirá, yo no sería escéptica porque él representa en este momento la desesperación de cientos de miles de contemporáneos, ¿no es cierto?, que están habitando su patria. Entonces, no es que esté hablando hacia otra generación. Está hablando de la gente de su misma edad y de la gente que veíamos en las imágenes, gente grande también. Así que yo pienso que este hombre, no sé si Maduro va a permitir, con su salvajismo habitual, si va a permitir que el otro pueda avanzar. Pero acordate las imágenes de la manifestación que tuvo hace más o menos 20 días, ¿no es cierto? Muy pasiva. Era ríos de gente. Así que yo pienso que esa gente vota si llega a haber una votación democrática. Ojalá sea, obviamente, el camino más pacífico de todos. ¿Se habla de esto, Nelson, todo el tiempo en la calle? ¿Entrás a un bar y se está hablando de esta cuestión? ¿Entrás a los hoteles y te mencionan algo al respecto? ¿Saben que sos extranjero y entonces quieren expresarte tu opinión a aquellos que te cruzas en la calle? ¿O está más calmada la situación, está más naturalizada en la sociedad? No, hay miedo, hay miedo. La gente, en cuanto a vos sacás el tema, de alguna manera, sale. Por ejemplo, en el hotel donde nosotros estábamos, la gente hablaba. Pero, por ejemplo, ahí estaba la presa extranjera y era claro que ahí había servicios de inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, la gente habla con cuidado. Cuando a vos sacás el tema, va apareciendo. Y va apareciendo la realidad de lo que es el día a día, todos los días. De sueldos de 20 dólares, 30 dólares. Es una realidad muy a la cubana, Diego. Muy a la cubana. Muy a la cubana en proceso de llegar a la descendencia. Es decir, la gente tiene un trabajo formal y un trabajo informal. La gente gana un sueldo, a veces mucho más en lo informal que en lo formal. La gente además quiere comer pollo, pero hoy hay arroz. Mañana quiere comer fideos, pero hay cualquier otra cosa, polenta. La gente dice, yo quisiera ganar el dinero que gano. Y si el día, hoy quiero comer arroz, comer arroz. Mañana pollo, qué pollo. No que el gobierno me diga qué es lo que tengo que comer. Las libertades mínimas. Esa es una realidad muy a la cubana. Las libertades mínimas, ¿no? La calidad de vida mínima de poder elegir qué plato de comida. Por supuesto. Esto es clave en un país rico. Venezuela es un país rico. A diferencia de Cuba. Cuba no tiene la riqueza que tiene Venezuela. Venezuela es un país rico. Ahora, hay un dato muy importante que nosotros quisimos mostrar. La proliferación de las favelas en Caracas. Caracas, los que las conocimos, yo las conocí hace 32 años, Caracas. Siempre es una ciudad muy compleja. ¿No es cierto? Con una geografía muy compleja, muy parecida a Río de Janeiro, con mucha montaña que la atraviesa la ciudad. Entonces, en las laderas, vos te encontrás con favelas. Esas favelas existieron siempre. Pasado el chavismo, que tenía como eslogan combatir la pobreza, esas favelas se han multiplicado y han crecido de una manera impactante, Diego. Entonces, vos pasás por el medio de la ciudad, te encontrás con una favela del Petare, que son cuadras y cuadras y cuadras de una zona que, vos decís, acá esperemos que algún día no ocurra ninguna catástrofe, que la montaña aguante y demás, porque todo eso se viene abajo. Y eso con el chavismo no decreció, aumentó. Todo lo contrario. Nelson, hacía referencia, no quiero abusar tampoco de tu tiempo, tu generosidad, la verdad que estás allá trabajando desde hace muchas horas, una cobertura larga, un viaje también que te queda largo en el regreso, pero simplemente traerte a colación y apelando a tu doble calidad, de periodista y de médico. Sabés que hoy Cristina anunció a través de un video, también quiero después consultar la opinión de Magdalena, que viaja a Cuba justamente a estar con su hija Florencia, por lo que ahora sabemos, según informó la justicia, sería un problema linfático, un linfidema, según se llama, tenemos entendido que tiene que ver con una patología, linfedema, que se produce cuando el sistema linfático no puede drenar la linfa, que es un líquido coagulable, que procede de la sangre y circula por los vasos linfáticos. No sé si podés aportarnos algo de tu experiencia, de tu conocimiento. Hay otras versiones que ha dado Eduardo Valdés, un hombre que si bien es de confianza de Cristina, vamos a darle más valor, obviamente, a la palabra de la propia madre de Florencia, que acaba de hablar de esta dolencia. ¿Hay algo que puedas aportarnos, Nelson, desde el punto de vista médico? Mirá, dos cosas, Diego, dos cosas. Primero, por supuesto, es una patología molesta, pero no pone en riesgo la vida de ningún paciente. Y segundo, le digo a la expresidenta, ¿no es cierto?, por el bien de su hija, porque hay una fantasía que la medicina cubana es un top de algo. La medicina cubana no es top de nada, habiendo muy buenos profesionales. O sea, nada que se haga en Cuba no se puede hacer aquí, Nelson. Cualquier tratamiento aquí se puede hacer perfectamente. Por supuesto, Diego, la medicina necesita recursos, un país empobrecido. Yo estuve en Cuba, estuve en los hospitales de Cuba, estuve en los lugares, conozco lo que allí pasa, conozco a médicos cubanos que quisieran hacer miles de cosas que no pueden hacer. Por lo tanto, si le tuviera que dar un consejo a la expresidenta, que seguramente no lo va a aceptar mío, pero un consejo médico, traiga a la Buenos Aires cuanto antes, que acá va a tener el tratamiento seguro de primera calidad, para la patología que tiene, que no pone en riesgo la vida de nadie, pero que por supuesto es molesta y angustiante. Trae a la Buenos Aires y aquí va a encontrar profesionales de primera calidad que la van a atender de la mejor manera. Por supuesto, es un tema súper delicado, es un tema que tiene que ver con la salud, deseamos naturalmente una prontísima recuperación, pero también hay toda una lectura política, de parte de esto, hoy a la mañana en Radio Mitre, Nelson Magda, les cuento, yo hablaba con Germán Garabano, que es Ministro de Justicia de la República Argentina, y le consulté porque había una información que estaba circulando muy fuertemente, que se preguntaba si la Argentina tenía tratado de extradición con Cuba, es decir, si una persona que está siendo parte de un proceso penal, como es el caso de Florencia, recién Lucía Salinas explicaba por qué está procesada, cuáles son las pruebas en su contra, si existía efectivamente un acuerdo de extradición, y el Ministro de Justicia Garabano me confirmaba que no, que no existe acuerdo de extradición, separaba la cuestión de salud, porque eso es algo humano, nadie puede meterse con eso, y cada uno lleva la dolencia como puede, cada uno se enferma como puede, y lo transita como puede, pero sí ese dato resulta importante mucho más de la boca del Ministro, ¿no? Por supuesto, yo por eso me limito a lo médico, más allá de todo esto, en información. Le digo, lo digo para la expresidenta, no hay nada que haya en Cuba que no hay en la República Argentina, y es poco probable que haya en Cuba cosas mejores de las que hay en la Argentina. Clarísimo. Gracias Nelson, por tu comunicación, por tu tiempo, gran trabajo y generosidad enorme como siempre. Abrazo enorme. Un abrazo grande y un beso para Magdalena. Ahí está. Bueno, Magdalena, justamente, luego del saludo de Nelson, una mirada política sobre esto de Florencia, más allá de la salud que insistimos, ojalá se mejore rápidamente. No sé qué piensan acá los jóvenes también, porque son todos tan jóvenes que es impresionante. Pueden decirme Nona, no, no me acuerdo. No, yo creo que Florencia es difícil que vuelva, por ahora, por lo menos. Está en una situación muy complicada, tiene que aclarar esos 5 millones de dólares que estaban en su caja fuerte, tengo entendido. Bueno, muy bien, es mucho dinero, ¿no es cierto? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué lo tiene? Ojalá tenga una explicación, pobre chica, porque además debe tener, bueno, el problema de tener padres muy complicados. O sea que vos crees, Magdalena, que ella no es que no viene por un tema de salud, sino por un tema específicamente judicial. No, por ahí es todo junto, es todo junto, porque ese tipo de cosas, no poder justificar un dinero que tenés en la caja, se me ocurre que también te termina repercutiendo en la salud. Ahora yo me preguntaba, ¿y la mamá volverá, Cristina? ¿Volverá? Bueno, ella tiene que volver, ¿no? En la justicia ella debió avisar de este viaje, y naturalmente en su regreso tiene que dar algunas precisiones también de lo que hizo allí, ¿verdad? Sí, lo que es importante aclarar es que tanto Cristina como Florencia Kirchner no tienen prohibición de salir del país en ninguna de las causas judiciales que enfrentan, pero sí tienen la obligación de informar si se ausentan por un determinado tiempo. 21 de mayo es al menos la primera fecha que Cristina Kirchner sí o sí tiene que estar acá porque empieza el juicio contra ella por la corrupción en la obra pública. Es el primer juicio por corrupción que afronta la expresidenta y esa fecha la obliga a estar sí o sí aquí en Argentina. Cristina, el plazo por el cual está autorizada Florencia Kirchner a permanecer fuera del país por ahora es al menos ocho días más. Esto según informó el Tribunal Oral Federal 5, que es el que lleva la causa a los auces. Correcto, el juicio oral. El juicio oral que todavía no tiene fecha de inicio, pero que ya se está preparando para fijarle fecha a esa causa para que comiencen las audiencias. Pero el 21 de mayo es una fecha obligatoria para Cristina. No es un tema menor lo que está contando Lucía, lo que estamos planteando aquí en el programa. ¿Por qué? Porque naturalmente, insistimos una vez más, Florencia Kirchner es la única de la familia que no tiene fueros. Máximo Kirchner los tiene como diputado, Cristina lo tiene como senadora, en cambio Florencia no los tiene. Y, por supuesto, estar a disposición de la justicia está siempre muy bien visto por los jueces y quien no está a disposición de la justicia de manera contundente, efectiva, práctica, puede correr el riesgo de terminar con una prisión preventiva. Es una de las causales de prisión preventiva no estar a disposición de la justicia. Así que va a haber que seguir bien de cerca justamente estos plazos que le ha dado la justicia a la familia Kirchner para que permanezcan en Cuba y fuera del país. Quiero plantear otro tema también de la política que en este caso no tiene que ver con el kirchnerismo, sino con Cambiemos, con Mauricio Macri, con el gobierno, pero principalmente con todos nosotros, con los argentinos, que es la inflación. Finalmente fue muy alta la inflación de 3,8% en este mes. Y lo más preocupante, me parece, de todas las informaciones que se pueden sacar de ahí, es que la mayor suba estuvo impulsada por el aumento de alimentos, lo más básico. Dale, vamos. Sí. Una mirada que podemos tener es ¿qué cosa de la economía es transversal a todos los argentinos? Sea en clase media, clase baja, clase alta, como se traza la sociedad. El consumo de alimentos. La comida. No podemos evitarlo. Esa inflación en el mes de febrero, en el segundo mes del año, fue del 5,7%. Es decir, casi el 6%. Es todavía mayor. Y es lo que está empujando, Diego, al índice de inflación en general. Y hay elementos que son básicos, de la canasta básica justamente, que es la que después sirve para analizar cuál es el índice de pobreza, que incluso aumentaron a un ritmo del 15%. ¿Vos me decís 15% con respecto al año pasado? No. 15% en un solo mes. En un solo mes. Que es el caso de los cortes de carne. Y no estábamos hablando del lomo, ¿eh? Entonces, cuando uno mira esa situación, el pollo, la carne, las verduras, aumentando a un ritmo sideral, me acuerdo de en su momento el boicot al tomate, porque se decía que era estacional, pero aumentaba contra el año pasado lo que está aumentando hoy en un mes. Bueno, acá hay un problema muy grave. Y esta situación fue analizada hoy y quien tuvo que poner el rostro para tratar de explicar un poco por qué tuvimos semejante número cuando la estimación oficial estaba hablando en realidad de un 3%, que empataba enero, e incluso en algún momento el año pasado se decía que febrero iba a ser del 2%. Bueno, quien tuvo que salir a hablar de esto es Guido Santlevis, el titular del Banco Santal. Ahora bien, el dólar venía subiendo y muchos argentinos se preguntan, pero si el dólar sube, entonces eso va a empujar más los precios. Vamos a tener una inflación mayor. Vamos a ver si es el gran miedo para el gobierno. ¿Querés escuchar lo que decía Guido Santlevis del tipo de cambio? Dale, a ver. Queda mucho por hacer. El proceso de reconstruir la confianza en nuestra moneda, en el Banco Central, es un proceso que lleva tiempo. Pero creo que hemos avanzado en ese sentido, todavía falta mucho. Y me parece que es natural lo que vamos viendo que sucede con el tipo de cambio. Muy bien, una frase que podemos rescatar, es normal lo que pasa con el dólar. Es normal y de alguna manera subestima un poco el impacto en precios. ¿Qué es lo que dijo Santlevis también? Que esto solamente se cura de una manera, no vamos a atrasar el tipo de cambio. Lo que tiene el gobierno es una mirada de que lo que estamos transitando actualmente es el desfasaje de haber tenido precios regulados, como es tarifas o el combustible, y el dólar totalmente congelado en algún momento de nuestra economía en el gobierno anterior. Y por eso no lo van a hacer ellos. Después, más adelante, podemos ver también otro corte de lo que decía en función de la actividad. Porque un arma para este gobierno hoy, elemental para poder ganar una elección, es tratar de mostrar que en realidad esta herramienta sirvió para mejorar la economía. Fíjate lo que decía en relación a las tasas de interés. Las tasas de interés nominales son altas porque la inflación es alta. La tasa de interés va a bajar cuando la inflación y las expectativas de inflación bajen, cuando la percepción de riesgo baje. Sí, la mala noticia es que la expectativa de inflación sigue acelerándose. El último número que dio a conocer el Banco Central es una encuesta que hace el propio Banco Central entre quienes considera son referentes del mercado. ¿Consultoras que están estimando una inflación del 32% para este año? Entonces, esa expectativa de inflación sigue acelerándose. Y lo que está diciendo es, bueno, mientras se siga acelerando tenemos que mantener tasas altas. Sí, el problema es que el premio en pesos para el que tiene un ahorro es la contracara de aquel que necesita, como es nuestra industria, necesita el crédito más barato. La realidad es que eso no va a pasar por lo menos en el corto plazo. Y atamos esto al dólar. Tasa alta necesaria para contener al tipo de cambio, para que el dólar no se dispare. Eso es lo que vamos a tener en los próximos meses. Muy bien, importantísimo esto que planteaba Marcela. Está Diego Santilli, ya en el estudio. En un rato vamos a estar hablando con él. Además de vicejefe de gobierno, ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, motochorros hoy terminaron asesinando. El gran temor de todos es, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, qué está pasando con los motochorros. Y la gran pregunta es, ¿por qué no van presos? ¿Por qué duran 15 minutos presos y salen mucho más rápido? El motochorro o el delincuente que la víctima que fue a hacer la denuncia, en un rato vamos a estar hablando de todo eso con Diego Santilli también. Y el plan Vidal, información exclusiva de Santiago Fioriti. Magda. No, y sabés, te estaba escuchando, hay síntomas muy alarmantes. Por ejemplo, el grupo de chicos que despidió a un chico muerto, Joel, creo que se llamaba, a los tiros. Es decir, como quien lleva flores a un entierro, los tipos llevaban un arma y entraron todos a disparar. Son cosas muy terribles porque además la pregunta es, ¿cómo son esos chicos? ¿Con quién viven? ¿Qué hacen? ¿Están en la calle? ¿Tienen algún horario de escuela? Da la sensación de que no. Totalmente. En un aprecio aterrador. Una postal narco, ¿no? Una postal del narcotráfico. Totalmente. Muy impresionante. Muy impresionante. Querés preguntarte por el gobierno de Macri. ¿Cómo lo ves esto que planteaba Marcela? La inflación, 3,8, más de lo esperada, los alimentos que suben, el dólar que sube. No, y ¿sabés lo que gravita en la vida de millones de personas? Es el aumento en los medios de transporte. También. No vas a ir caminando a tu trabajo si vivís a 20 kilómetros de la capital, obvio, ¿no es cierto? O de la ciudad donde está emplazado ese empleo. Así que yo creo que eso es gravísimo. Por otra parte, también me llama la atención ya hace varios meses qué vacíos están los supermercados, ¿no? Es decir, antes era bastante habitual ver la familia que hacía la compra como para el mes, etcétera. Ahora vos fijate que la enorme mayoría van, hacen la cola, pero cada uno lleva una pequeña porción. Una pequeña porción. Bueno, hoy corrió en Twitter, se viralizó una foto de una empresa que ya no vende el budín, sino que vende la tajada de budín. Sí. Hay una polémica con el propio Pino Solana porque, claro, Pino lo mostraba como una señal de crisis y salió a la propia empresa y se le miraba a Pino. La verdad que lo estamos haciendo para competir con los alfajores, no tiene nada que ver. Hubo una polémica. Pero hay una realidad también. Los precios están generando una presión tan grande sobre el consumo que están generando lo que no quieren generar las empresas. Trece meses consecutivos de caída en las ventas. Claro, mucha caída en las ventas escuchando tu opinión. Arrancamos con el más mencionado. Acá, Marcelo Tinelli. ¿Cuánto habló esta semana? Marcelo Tinelli. Lo escuché por todos lados. En todos lados. Marcelo Tinelli hablando. Finalmente habló mucho de política. Tinelli, ¿qué opinas de él? ¿Como candidato o como hombre de la política? Mirá, no tocaría el tema de Tinelli candidato porque hay que tener cierta memoria visual de una mano con unas tijeritas cortándole las polleritas a las chicas. Todo el espíritu del programa de Tinelli y si bien es impecable desde el punto de vista espectáculo, ¿no es cierto? De ninguna manera me parece congruente y adaptable a una figura presidencial. De ninguna manera. Incluso en el programa de Tinelli, vos fíjate que la mujer generalmente no tiene un papel que la categorice. Generalmente tiene el papel bueno, la que salta, la manoseada, en fin. Yo realmente no lo veo como presidente. Si bien es un hombre del espectáculo, muy importante. Contundente, Magda. A ver la próxima foto. A ver que tenemos otro que estuvo siendo nombrado terrible. De las medias con OJ para acá. Tinelli salió muy fuerte a apoyar a este señor, a Lavagna. Exactamente. Están juntos. Se podría decir que están juntos políticamente. Roberto Lavagna. Bueno, obviamente yo no soy peronista pero tengo muy buena relación con el doctor Lavagna. Le he hecho muchas notas. Me parece un hombre muy serio, muy preparado, es una excelente persona. Ahora vamos a ver con quién se reúne. Claro. Porque el almuerzo de hoy la verdad me llamó mucho la atención. El de ayer, perdón. Claro, con todos los sindicalistas. Sí, con Barrio Nuevo. Me llamó la atención. Pero estaban todos. No, y el almuerzo con Tinelli también. Y con Tinelli también. Claro, claro. Esta semana. Naturalmente tuvo varios alumnos. Lo correcto es ante un hombre de la edad y del currículum que tiene justamente Lavagna es ir a lo de Lavagna. No Lavagna ir a casa de una persona como cualquiera de nosotros que estamos en la televisión, que vamos, que venimos. Correcto. Creo que hay que tener las jerarquías muy claras. La última fotito para vos, Magda, y gracias por haber estado. La verdad que un lujo total tenerte tiene que ver con el tema de Fioriti. Hay mucha gente que la quiere como candidata a presidente a Vidal dentro del gobierno. Dentro del gobierno hay unos que dicen plan B, corta. Si todo sale mal con la economía, si por ahí Mauricio Macri no tiene buena imagen más cerca de las elecciones, ¿puede ser Vidal candidata a presidente? ¿Cómo le estás viendo vos a la figura de Vidal y esta posibilidad? Sí, creo que puede ser candidata perfectamente. Tiene todas las cualidades, inteligencia, juventud, determinación, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que Macri no las tenga. Macri también las tiene. O sea que vamos a ver cómo se dirime. No te digo esta interna porque no es una interna, pero son dos nombres que pegan muy fuerte. ¿Te gustó la gestión de Vidal en la provincia? Sí. Yo vivo en Capital, pero a través de las cosas que me han contado, sí, sí. Me parece una mujer muy corajuda también. Porque fíjate que vivir en una base aérea donde lo más probable es que la mayoría de los habitantes no le tengan simpatía, requiere, digamos, una coraza interior impactante, ¿no? Magda, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por haber venido. Nos encantó tenerte. Pero vos, un gusto. Un placer, totalmente. Una gran compañera, además, Magdalena, de verdad. Siempre buen humor, siempre con ganas. Es un placer trabajar con ella y tenerla aquí en el programa. Atención, ¿eh? El plan B corta. María Eugenia Vidal puede ser candidata a presidente. ¿Quién quiere? ¿Quién sugiere esto dentro del gobierno? Información exclusiva de Santiago Fioriti en un ratito nada más. Pero está Diego Santilli aquí con nosotros. Voy a pedir algo fuera del programa. ¿Podemos mantener las fotos que usamos recién? Y por ahí se las tiramos también en un ratito si hay tiempo a Santilli, que ya me pone cara. En un ratito, poneme la de Tinelli pero que no responda ahora. En un ratito le vamos a preguntar a Diego Santilli también. Diego, buenas noches. Gracias por venir. Gracias por haber estado. Bueno, hoy, una vez más, la inseguridad pega fuerte en motochorros que es un delito muy habitual y que por la propia dinámica muy violento terminaron con víctimas mortales. Es un tema de los que está preocupando la sociedad. Imagino que ustedes también se están ocupando fuerte de eso. Muy fuerte porque desde que recibimos la policía a la fecha el único delito que creció es el robo y el robo en moto. El resto, homicidio de losos cayó 22%, el robo automotor 19,7%, el secuestro 89%. Ahora, en esta modalidad es la mutación de estos delincuentes a moto porque pueden fugar más fácil porque pueden salirse con las suyas. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos un cuerpo especial de los 1850 policías que egresaron en diciembre pasado. Creamos un cuerpo de 850 para ir a buscarlos. Ahí me contás, ahí me contás porque ¿qué está pasando? La policía los agarra pero después los jueces lo liberan. En un rato hablamos de ese tema y de política y mucho más. Acá ya somos grandes. Quédate, dale. ¿Querés pertenecer a la comunidad inmobiliaria de mayor crecimiento en el país? Sumate a la comunidad Adrián Mercado una empresa íntegramente argentina. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento de Nita San Juan. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Mirá los debates en vivo, enterate de cómo votaron los diputados y sumate a las actividades de la Cámara. Entra en diputados.gob.ar Cada botella tiene una historia. Coca-Cola Argentina con voz hace 75 años. Creamos juntos. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma. En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. A veces para ganar más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera para entrar a Toroja. Que un like no cambie tu historia. Os Deneo Seguí tu plan. Grupo Insud Alentamos la vida www.grupoinsud.com Seguimos señores acá en Ya Somos Grandes. Poneme la imagen poneme la imagen en la que hacía referencia Magdalena hace un ratito. Mirá lo que es esto. Postal narco. Directamente como pasaba con Escobar Gaviria como pasa con el Chapo Guzmán todavía en algún lugar como se ve en Ciudad de Dios y en ese tipo de películas salvajes se está despidiendo a un delincuente de 16 años que fue muerto en un enfrentamiento en el famoso caso del médico del médico que estuvo aquí también defendiéndose el médico Crescenti lo despedían de esta manera. Todos armados absolutamente todos armados y con armas importantes imponentes grandes en algunos casos hasta Itacas tenían esta es una imagen muy impresionante. Intolerable no impresionante Intolerable Los denunciamos a todos estamos investigándolos entramos con la justicia ayer me reuní con el secretario de seguridad Marcelo Alessandro y Patricia Burrich porque también trabaja prefectura en la Zabaleta vamos a buscarlos uno por uno. Pero ¿por qué la prefectura no entra? ¿Por qué está esa orden de no entrar? No, la prefectura controla la Zabaleta tiene esos lugares tiene algunos sectores más como la 1114 que hizo un trabajo el Ministerio de Seguridad de Naciones hizo un trabajo metiendo presa las dos bandas más importantes de narcotráfico que había hace algunos años en Argentina y que nadie les tocaba Patricia hizo un trabajo bárbaro y avanzamos en este caso identificando a cada una de estas personas intolerable esto lo vamos a ir a buscar estos tipos con armas de guerra no pueden estar haciendo eso. Ahora tengo una pregunta ¿por qué después los jueces los liberan? Claro Ahí yo quiero distinguir dos cosas es verdad que hay jueces que y te pasa hoy estabas hablando de un caso de un motochorro que mató a una persona en San Justo en Provincia de Buenos Aires la verdad que hay jueces que no los entiendo en qué sentido el motochorro que empieza con el teléfono sigue con la cartera que te arrastra a la mujer que la tira por el piso y la arranca o al griego que le arranca el reloj y lo tiene en el piso en una lucha ese arrastrar pudo haberte pegado la cabeza contra el piso matado tranquilamente pero después viene y continúa como el caso del sueco que tuvimos en enero o el caso perdón que lo trae igualación de Brian Aguinaco un chico de 14 años que un motochorro le pegó un tiro en la cara absolutamente entonces que era menor menor 14 años los dos menores la víctima a lo que voy es cuando empiezan estos hechos terminan en violencia terminan en armas terminan matando a la gente entonces hay un montón de jueces como el doctor Bonano como el doctor Hugo Godoy el doctor Reyes el doctor Rosas que el otro día a las 3 de la mañana nos mandó a un detenido en Plaza Flores ¿sabés quién era? un secuestrador que tenía condena de 10 años banda de secuestradores del 2008 que le prescribía la causa en abril esos jueces y fiscales van en la línea después tenés algunos jueces que todavía no sé si es filosóficamente o que todavía laudan para el lado del delincuente y no para el lado de la gente y esto no es un problema ideológico Diego no es un tema ideológico el chorro es chorro el delincuente es delincuente no es un tema de ideología es como yo siempre digo Argentina es un país de inmigrantes que vinieron a forjar el futuro de ellos y de sus hijos pero no a delinquir extranjero que delinquen o sea delincuente que es extranjero fuera del país ayer deportamos otro peruano va al tercero la semana que viene estamos con dos extranjeros más delincuentes vuelvo a decirte delincuentes y los argentinos delincuentes tienen que ir presos estoy muy pasado de tiempo quiero también tener tiempo para el informe de Santiago pero ¿qué puede hacer el gobierno con respecto a estos jueces para que no tengan esta discrecionalidad de decidir liberar a un tipo con antecedentes que robó que disparó que tiene un arma que roba con moto que por ahí arrastró una mujer 200 metros en la 9 de julio liberarlo en 20 minutos una hora tres horas pagando 700 pesos como un caso que vimos ¿qué puede hacer el Estado? o el gobierno hemos hecho hemos avanzado nosotros este verano nos juntamos con todos los jueces de instrucción me junté con el doctor Garabano con el doctor Ferrari o sea los ministros de justicia de la provincia con Cristian yo trabajo cotidianamente y con Patricia y hemos logrado primero una acordada del procurador general de la Nación que le dice a los fiscales de Casal no los no los dejen salir a los a los motochorros especialmente miren el caso motochorro y tengo un montón de jueces que entraron ahora en turno que llaman y nos dicen motochorro no liberar se comunican inmediatamente conmigo empezó a cambiar esa historia segundo tema algunos temas como ha planteado ahora Patricia también la no liberación de los delincuentes que que delinquen que estén presos y vayamos en esa línea y empecemos a trabajar todos juntos porque no es un tema de unos u otros somos todos parte de la sociedad somos todos los que vivimos todos los días a merced de estos tipos que no tienen miramiento si son mujer que no tienen miramiento en lastimarte o en matarte como hicieron hoy en San Justo con la imagen de María Eugenia Vidal me quiero ir a la pausa porque quiero hablar con Santiago Fioritti hay un sector del gobierno ¿qué sector del gobierno está hablando de la posibilidad de Vidal candidata a presidente? y quiero saber la opinión de Santilli si hay tiempo también de Vidal de La Habana y de Marcelo Tinelli quédate en Singenta hacemos insumos para el campo para que puedas tener en tu mesa alimentos saludables y de calidad en Singenta nos encanta hacer las cosas bien Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas ARBA Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia tu esfuerzo transforma Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país Nivelemos la cancha porque sin nosotras el fútbol está incompleto nivelemos la cancha Sí al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina Estoy copada con la app del banco que ahora podemos ver cuánto estamos por rubro ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavada no figura ¿Qué quiere ser Influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia Vienen a visitarnos entre todos hagámonos sentir como en su casa con la app Galicia Mira y aquí en esta la meta de la app Galicia Muy bien, nos estamos despidiendo, estamos ya pasaditos de tiempo, pero hay una información de último momento muy importante, vinculada a una de las informaciones más conmocionantes que hubo en la Argentina, porque incluso tuvo repercusión internacional, me estoy refiriendo el ataque al gran rabino Davidovich, el gran rabino de la AMIA, Gabriel Davidovich, que fue atacado brutalmente, que el propio primer ministro israelí hizo referencia, que el propio Mauricio Macri hizo referencia, nos dio la información de que ya hay 3 detenidos, atención, por este ataque al gran rabino, está justamente Diego Santilli aquí, efectivamente hay 3 detenidos por el ataque. Hay 2 detenidos por el ataque, ya están todos identificados, tenemos 2 detenidos y hay otros que están siendo buscados intensamente por toda la policía de la ciudad y investigaciones nuestras de la policía, en un muy buen trabajo en conjunto de la policía de la ciudad con el fiscal Donoso Castez. Bueno, es muy importante esta información porque, insisto, por parte de la comunidad judía, por parte del primer ministro israelí, e incluso en el tuit de Mauricio Macri, lo que se dejaba entrever era que había una sensación de que no era un robo común, de que podía ser un ataque producto de su rol como gran rabino de la AMIA, así que imagino que después de esta detención, por supuesto la investigación va a ser intensa para saber de qué se trata, cuál fue el motivo del ataque. Primero, el objetivo nuestro es que cada acción tenga una consecuencia. Estos delincuentes entraron en la casa de una persona, en este caso el gran rabino, los teníamos que detener, los pusimos a disposición de la justicia, en un trabajo con el fiscal, y ahora estamos en la investigación de fondo por los motivos por los cuales entraron e hicieron lo que hicieron. Gracias Santilli por haber estado aquí en el programa, gracias chicos, gran programa, gran información como siempre, un honor haber tenido a Nelson y a Magdalena en un programa, algunos gustitos, lujitos que nos damos aquí en Ya Somos Grandes. Nos retiramos señores, gracias a ustedes por estar del otro lado, gracias Fuego y Sabor por la comida para el equipo, hasta el jueves que viene a las 22 horas acá, y ya somos grandes.